Vamos a empezar un videoclip que va a ser perfecto, con temática de día, pero vamos a darle un giro a alguien interesante, no se nos pierdan. ¡Granéleco! ¡Granéleco! Se terminó, el cariño que te guardaba. Y el rey del huepa, y quien más, Radio Cumbia. Estamos bien contentos, ya estamos por terminar de grabar el video de La Robona, está quedando de lujo. Ya me lo pidas, ya no llores por mí, que es demasiado tarde, como hacerte entender, que no puedes engañarme, fue nuestro amor. Estamos muy contentos de grabar este video, increíble, que tiene un millón de reproducciones, así que espérenlo porque está quedando muy cool. Estamos grabando el nuevo videoclip de Radio Cumbia, espérenlo porque... Fácil, llegamos al millón.